¿Y qué beneficios tiene comer yuyos? Porque uno dice, bueno, ¿por qué tanta vuelta con los yuyos? Si supuestamente están por fuera, si supuestamente no los queremos, ¿qué pasa? Que hay todo un movimiento de gente que dice, sí, los queremos. Bueno, ahí es donde aparece el término bueneza, ¿viste? ¿Por qué aparece? Por una necesidad de contraponer el término maleza, en realidad tiene que ver con eso. Las plantas nos acompañaron y nos acompañan siempre. El problema es, ¿desde qué mirada estás mirando a esa planta? O sea, si yo digo, hasta antes de ayer mi abuelo la comía en ensalada y la cultivaba especialmente, o si te vas a zonas de España, la borraja, te sale un perú, y es una comida gourmet. Bueno, entonces ahí estamos hablando de otra cosa, simplemente de miradas distintas. La planta siguió siempre la misma. Está donde está, digamos, no tuvo cambio, incluso porque estas son plantas que no han llegado a ser domesticadas. Entonces, así como van a aparecer esos sabores más marcados, otra de las cosas que tienen es minerales, vitaminas, nutrientes, más cargados también, en esas plantas. Eso tiene que ver más que nada con el advenimiento, esto, ¿no? El proceso de domesticación tiene milenios. La modificación en las plantas fue eterna, digamos, siempre. Las plantas se modifican por el que tengan alrededor también, entre ellos el hombre. La modificación específicamente de una planta para seguir teniendo mejores beneficios a futuro, desde una mirada en particular, también tiene milenios. Pero las modificaciones más actuales, digamos, dentro del sistema capitalista, que tienen esa necesidad de que vos a una lechuga la pases, de que crezca en seis meses, ahora que crezca en tres meses, y de que la lechuga normalmente tenga 30 centímetros de altura, la llevo, la hibridizo, la poliploidizo, etc. Y entonces ahora es una lechuga radiactiva de dos metros de altura, claro, que la hoja se cae, porque no se comporta así. Es como la gallina en el criadero, que no le dan las patas para criarse, digamos, para manejarse. Pasa lo mismo con la mayoría de las plantas que consumimos. Ya están tan modificadas, que es puro agua, es puro masa, que no tiene nutriente que la sostenga. Y entonces por eso requieren que no le dé demasiado sol, que tenga agua, pero no demasiada, porque seguida si no me hongueo. Le tengo que dar para todos los bichos, porque si no también la ataca el bicho. La tengo que tener guardadita en un invernadero para que le dé calorcito, porque la helada, el mínimo frío en realidad la hace pelota. Todo eso es en detrimento a la lechuga de dos metros, digamos. Claro. Entonces tenés una lechuga de dos metros, pero vacía de contenido, digamos. Llena de agua. Claro. Como el pollo del súper. Tal cual. Entonces, por eso es que también tienen, así como tienen menos gustos, picantes y demás, tienen menos nutrientes, tienen mineral, menos vitamina, etc. Por eso no logras sobrevivir si no le andas atrás, digamos. Y en cambio, todas estas silvestres que se bancan cualquier cosa, no solo tienen esos sabores interesantes para descubrir, porque además muchos de ellos atrás de ese sabor me están dando un beneficio desde el lado farmacológico, sino que por otro lado, en general, por peso, digamos, tengo mayor contenido de vitaminas, de minerales, etc. O sea que termina siendo más nutritivas a veces que la lechuga que compré a la vuelta. Pero en realidad, claro, viendo eso desde el lado positivo, en realidad la mirada negativa es solo la mirada, es la misma mirada que le puso el término maleza. O sea, que son en los últimos 50 años, sí, 50 años como mucho, en donde cambia el sistema de mirada desde el cultivo hasta la mirada sobre lo que nos rodea. Cuando hablamos de este tipo de cultivos, es del cultivo macro, es del cultivo industrial, del cultivo de la industria, producción en masa. No es el cultivo de unos cultivadores que producen para sí mismos, para su pueblo, es otra escala y son otros criterios. Y esto que decías de que es un concepto y de que depende de cómo lo vea uno, me acordaba del bledo y me acordaba de Tani, porque eso me acuerdo que lo decía Tani, Tani Pochettino, que también es otra persona, se escribe Pochettino, que es otra persona que es una genia y que pueden fijarse a ver si, como decías vos Laura, de que hay información de yuyos. Y Tani decía, nos contaba que el bledo, me importa un bledo, el bledo es una amarantácea pariente, corregime si me equivoco, pariente de la quinoa y del amaranto, acá lo tenés. Y son plantas que son consideradas superalimentos. Y hoy por hoy decirme, me importa un bledo, es como me importa poco porque el bledo estaba ahí. Y ese bledo, te podés alimentar a bledo. Estas plantas, que llamamos malezas, la mayoría de esas plantas en realidad, tornan importantes cuando hay epidemias, devastación, guerras, etc. En la mayoría de las épocas de guerra, la gente se alimentaba de estas plantas. Porque salían solas, el cultivo se arruinó, lo que sale y queda, y se alabanca son estas. Entonces la mayoría de las veces, el alimento que había era este. Lo que pasa que en la época de abundancia, como esa, sale sola, no la cuido. Esa es la que me mató el hambre, y ahora te puedo más, entonces no quiero eso que mata el hambre. Cuando en realidad eso que mata el hambre es lo que nos trajo vivos hasta acá. De acuerdo. Y así, yendo también a esto que vos decías, el productor, el cultivador, digamos, hay que diferenciar lo que es un cultivo extensivo, un monocultivo extensivo, para que me redirtúa económicamente, nada más, me redirtúa, o primordialmente me redirtúa económicamente, en dinero, digamos, y en dólar sobre todo, diferenciarlo netamente, o sea, ese es un campo, si queremos llevarlo a la actualidad. Hay un campo que es ese, el de cultivo específicamente para que me dé unos ciertos dólares. Entonces, en ese campo, cada mini espacio que me pueda ocupar una planta que yo no cultive, y que no me va a traer dólares, es mala. El resto del campo, que es el campo que se vivió toda la... O sea, el campo real que tiene milenios, que nos ha dado, que nos alimentó a la humanidad, y sobre todo, alimenta a la humanidad desde hace alrededor de 10.000, 12.000 años, en todo el esfera global, digamos, ese otro, y que es el boliviano que te da de comer en los cinturones hortícolas de los alrededores de las urbes, que tal, mal, tanto, viste, tanto quieren a los bolivianos en general, son los que te dan de morfar. Y son los que cultivan toda la comida de los urbano, por lo menos acá. El otro campo, el del monopultivo, no te da de morfar. No. Porque eso en general lo exporta, y después, en todo caso, uno importa la harina, el aceite, y otros tanto. O el chancho que les dices de comer. Claro. El otro campo, el campo que existió siempre, y que va a seguir existiendo, y ojalá que vuelva a ser el único campo que existe en este mundo, es el de un agricultor familiar, en donde la tierra se trabaja, se ama, me brinda, y le brindo, me cuida, y la cuido, porque primero me alimenta, primero alimenta a mi familia. En todo caso, con el excedente, puedo hacer trueque, puedo hacer unos mangos, etc. Pero el campo está, o sea, ese campo, ese productor familiar, cuida su tierra, y cuida todo lo que sale. Y se alimenta también de todo lo que sale. Entonces también utiliza, y deja estas plantas. Y las va a valorar, y va a saber sacar semillas, y va a saber tener siempre de las que necesita, y también puede hacerse unos buenos mangos, o sea, no se trata de, o el sistema capitalista, lleno de dólares, y comprando Gucci, no me sé ni las marcas, o el hipismo absoluto, donde vivo tapada con una hoja de banano, y como solo amaranto que me sale a la vera del camino. Hay un montón en el medio, y hay opciones. De lo que se trata es de, que nos llevaron obligados para un polo, bueno, vamos a armonizar eso, porque se está yendo al carajo, o sea, así no hay cuerpo que aguante, no hay campo que aguante, no hay humanidad que aguante. No hay vida. No hay vida que aguante, no es sostenible. Entonces, se trata de correr ese eje, lo más posible, que no quiere decir no hacer negocios, que no quiere decir no tener industria, ni no hacer una cosa productiva. Quiere decir hacerlo, de manera armoniosa, con el medio, con otros humanos, y también eso, soy ecológica, cuido las plantas, cuido el entorno, me cuido yo, de la misma manera ahorro la energía, y la cuido para lo que valga la pena, de la misma manera me vinculo con mis compañeros de trabajo, me vinculo con mis clientes, porque no es la ecología como una idea así, neo... No, claro, salgamos de la ecología, de volver a lo prístino, y dejar solo lo natural, y qué sé yo, porque ya estamos, ya estamos, digamos, ya estás en el baile, bailá ahora, no pretendas volver el baile atrás, digamos, tampoco podemos irnos a un extremo, sí, lo que tenemos que tratar de laburar, es esto de, como decís vos, tratemos de encontrar un equilibrio con lo que hay, y lo que siempre tiene que pensarse es, lo que estoy haciendo, lo que voy a encarar, sea lo que sea, hasta el pensamiento es político, digamos, toda nuestra vida es política, y hasta nuestros pensamientos, sea lo que sea que voy a pensar o encarar, tengo que pensar a quién jode, y en el a quién jode es a todo, digamos, a toda la vida, tengo que tener en cuenta, entonces, si yo jodo la vida, en algún punto, con las cosas que hago, entonces tengo que empezar a replantearme, qué es lo que está pasando conmigo, cuando yo miro a ese campo actual, que sale diciendo somos el campo, que solo le da de comer a chanchos, o entra en cadenas superindustrializadas, en donde no me están alimentando, y donde solo unos pocos ganan, lo que me tengo que también replantear es, cómo accedió esa persona al campo que tienen, y si alguien le está cobrando a esa persona, lo que vale esa tierra, uno tiene que pensar, que cuando uno cultiva una tierra, está sacando agua y nutrientes, y estructura del suelo, que no le pertenecen, y esa agua, nutrientes, y estructura del suelo, la tiene que seguir cuidando, en general lo que suele pasar, es que atrás de ese cultivador, hay un campo que está, o subarrendado, o que no le están cobrando, los suficientes impuestos, o no está pagando la consecuencia, de arruinar la tierra, y que dentro de 10 años, eso no va a poder ser, ni cultivable, ni va a poder la naturaleza, volver a tomarlo, porque el suelo está arruinado, porque hay mucho veneno, etcétera, etcétera. O sea, si los dueños del campo, desde casi que me tengo que ir a la campaña del desierto, hasta la actualidad, tuvieron en cuenta todo eso, digamos, la vida que se tiene que sustentar a través de la vida, y de los nietos de las personas, ahí las querrían mucho más, a estas plantitas. Ahí no les llamarían maleza, y serían llamándose, o ruderales, o yuyos, como en los términos originales, etcétera, digamos, serían otras plantas más que nos alimentan. La realidad que en la actualidad, claro, nos alimenta. Y además en Argentina, de lo que hablás vos, esta gente que sale a decir, somos el campo, son 10 terratenientes, multimillonarios. Entonces, si somos el campo, somos todos el campo. Ya sospechosísimo cuando vienen 10 personas vestidas con boca cara a decir, somos el campo, que decís, mirá, si tenés que avisar tanto, no sos el campo. Hay cosas que no se avisan, que se ven, y son o no son. Claro, ese es un contexto particular de Argentina, donde hay 15 multimillonarios diciendo, somos el campo, tenemos derechos. utilizando políticamente la cual, como todos los... Lo hicieron siempre, porque siempre lo utilizaron políticamente. parece una tradición, es una tradición del campo. Sí, ¿y qué otros ejemplos de plantas así? Perdón. Que es interesante que dijiste el tema de que es de Argentina, porque en general es el único lugar en el mundo en donde, casi el único lugar en el mundo en donde no hubo ni revolución agraria, como hubo en algunos lugares en donde primero fue un sistema esclavista y después se repartió la tierra un poco más pareja, ni las tierras libres para el que la agarra y la habita, como pasó en Estados Unidos, que si bien a mí Estados Unidos como política no es lo que más me gusta, pero debo admitir que los farmers, por lo menos, salieron ellos a hacer la campaña del desierto, con unas manos... Eso sí que iban en carreta y taparrabo casi, no tenían dónde caer muertos y necesitaban un lugar donde vivir, digamos, eran las nuevas camadas que entran. Después podemos discutir todo lo que vino. Una cosa es la colonia que viene a habitar un nuevo espacio porque todos somos migrantes en un punto o en otro, o ancestralmente o lo que fuera, y el mundo es de todos y cada uno puede vivir donde quiera. Ahora, otra cosa es mandar unos capomafia a matar a todo el mundo como mandaron acá en Argentina, diciendo que era una campaña al desierto cuando en realidad lo que fue, y ya lo sabemos, ya es indiscutible, digamos, que fue una matanza de los pueblos originarios para sacarle las tierras y los territorios y las riquezas. Corta. No pasó mucho, o sea, fue esa la política de fondo, después ponerle el nombre que quieras. Entonces, para tres familias ricas que son las mismas de ahora, y que se encanutaron todo lo que era de todos, pero a un nivel, ya llegar, matar, quedarse con todo y no repartir. O sea, el sumum de la no distribución, la no ecología, el no derecho del otro, todo lo contrario a lo que se supone que estaría bueno que hagamos entre todos. y acumula mucho poder y después le quieren cobrar impuestos y salen a decir somos el campo, somos el campo, dale. Y los vemos de la casa. Somos feales. Son los tres mismos. No salieron de Buenos Aires City. Si vos sos el campo. ¿Te dieron cuenta que ahora somos Buenos Aires City? No. O los porteños. ¿Te dieron cuenta de que ahora son Buenos Aires City? ¿Que dejaron de ser capital? ¿Por qué? No entiendo. Bueno, eso es algo que en los últimos años se puso de moda. Ya no es capital federal. En la ciudad de Buenos Aires, digamos, es Buenos Aires City. Es lo mismo que... Es una copia de los yanquis. En vez de seguir siendo capital federal como éramos. Y en vez de valorar lo local y lo que nos hace únicos, más lo que tú. Bueno. Volvamos. Volvamos a las plantas.